Hemos comenzado un año dedicado a la fe y como nos dice el Papa, ella es compañera de vida que nos permite distinguir con ojos siempre nuevos las maravillas que Dios hace por nosotros. Tratando de percibir los signos de los tiempos en la historia actual, nos compromete a cada uno a convertirnos en un signo vivo de la presencia de Cristo resucitado en el mundo. Es también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad, porque la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro y lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que por la palabra del Señor son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Pidamos a María, modelo del creyente, que nuestra vida sea testimonio de una fe viva. La constante reza y la paz al mundo el Señor dará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, salve María, llena eres de gracia. El Señor, el Señor, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. En el camino de la acogida del reino de Dios y del seguimiento de Jesús, es María para todos los discípulos una señal transparente. Ella es la fe, el sí incondicional a la palabra de Dios, el amén del hombre a las promesas divinas cumplidas en Jesucristo. Comencemos, pues, la nueva evangelización mirando y suplicando a María que orando con nosotros y por nosotros para alentar y reavivar nuestra fe en Jesucristo, su Hijo, nos impulsa a participar en ella con vigor y valentía, por medio de la palabra y el testimonio de nuestra vida. Es un profundo gozo espiritual contemplar este misterio de amor entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, lazo de unión y que nosotros experimentamos en fe. Él es el dulce huésped de nuestras almas, Padre amoroso del pobre, el que con fuego divino deshace el hielo de los corazones, el que da luz a nuestra ceguera, disipando toda inciniebla al penetrar su luz en nuestras almas. ¿Por qué llamarle a veces el gran desconocido? Unidos a María nos arrodillaremos ante él y le decimos con el alma, ven, ven, oh Espíritu divino, fuente de todo consuelo, salva al que busca salvarse y háblanos con tu lenguaje de fuego, divina luz y enriquecenos. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname, toda mi vida, Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Supliquemos a María, Madre de los creyentes, que nos ayude en nuestro camino de fe, confiando en su ayuda, ella que fue proclamada dichosa por haber creído. La invoquemos con gozo y confianza, como Reina y Madre que es de misericordia. Quizá, y debido a las circunstancias por las que atravesamos, vendrá bien decirle frecuentemente, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Reina de la Familia, ruega por nosotros. Reina y Madre de España, ruega por nosotros. Nosotros hoy podemos decir que hemos vivido este Rosario de la Aurora, hemos rezado con María y a María, para pedirle especialmente que nos conceda la alegría de la fe. Porque sólo de la alegría, hermanos, podrá salir ese movimiento que nos una como pueblo y esa salida que nos haga misioneros, para aprovechar cada momento del día, cada circunstancia de nuestra existencia y comunicar a los hombres que Dios existe, que es bueno, que se ha manifestado y nos ha mostrado su rostro en Jesucristo, gracias al sí de María, y que derrama incesantemente el agua del Espíritu Santo sobre nosotros para calmar nuestra sed. Porque como el antiguo pueblo, también nosotros peregrinamos por desiertos. Porque como el antiguo pueblo, este nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, la Iglesia, también transita por desiertos, que compartimos con nuestros hermanos los hombres. Cada cual, seguramente, a este Rosario de la Aurora haya traído alguna sed especial, de algún rincón concreto, del desierto de su vida o de su corazón, algún problema familiar, algún rostro concreto, algún nombre, de alguna persona que quisiéramos que creyera y no cree, alguna dificultad, alguna enfermedad, algún conflicto, alguna herida. Pues bien, hermanos, guiados en el desierto por la estrella de la evangelización que es María, acudimos aquí a la Eucaristía, a la fuente, donde el Señor quiere derramar sobre nosotros el agua viva, donde quiere poner en cada corazón el agua que calme, que colme su sed. ¡Gracias! ¡Gracias!